Gracias por la invitación a FPF Play. A ver hermana. Piensa. ¿Te acuerdas cómo y cuándo nos conocimos? Ay no, no lo digas. Ojalá que no se acuerde. ¿Quieres que lo cuente? Cuéntalo. Ya, lo voy a contar. Bueno, estábamos en una Sub-20 y Fabiola llegó como invitada a pasar una prueba con nosotras. A las Sub-20 llegó una sabita, una morenita, estaba flaquita, estaba solita a un costado. Estabas haciendo la ruedita, la chacota y una morenita, estaba solita, así dominando. Digo, Osamba, ¿cómo te llamas? Dije así, ¿o? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te llamas tú? Fabiola. Ven, pica de esa ya, le digo, ven pa' acá. Ya la unían la rueda y ahí ya empezamos a agarrarnos a esa afinidad. Y ya tantos años, ahora somos hermanas. Aunque ella nació de noche, yo he dicho. Si yo no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? ¿Ustedes han visto la serie La Reina del Sur? ¡Claro! ¡No! La Reina de José Granda. No, yo creo que hubiera sido arquitecta, hermana. Arquitecta. No me conocen nada, ¿no? No, arquitecta. No, yo creo que tú hubieras sido árbitro. Árbitro hubiera sido. La segunda ya. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Ratero. Ratero. No se puede con ella, no se puede. No, y entrenadora, entrenadora. Entrenadora, sí. ¿Qué tipo de música me gusta? Salsa, pues, de ley. Súper salsera. ¿Qué tipo de música me gusta a mí? Salsa, hermano. Un poquito de la chicha también. No, claro, le metemos de todo. De todo. Chicha, chicharrón. Pero salsera al 100%. Salsa, cumbia, merengue, guainito. Sí, le metemos de todo, hermano. Ahí mete tú un zapato. Ahí está, chicharrón. Mi cantante favorito. Tu cantante favorito, a ver. Yo creo que por una canción que me acuerdo, Elcano es tremendo. ¿Cuál es mi cantante favorito? Te va a ver una pista. Ya. Es que, hermana, ahora cambio de gustos, ¿ah? Antes era más, ahorita te escuchas. Antes era más de salsa así, sensual. La noche va, perra, y todavía se escucha. Ay, no. Tranquila, que esta noche va a pesar. Eso es lo que pasa. El químico. Ya, eso es lo que pasa. El químico y Jordi, hermana. Qué feo, no me conoce nada esto. Sí, que a veces está de chay, está solita, cantando sola. Música toda fea que escucha ahora. A ti también te gusta. A veces, un poquito. ¿Qué barrio soy? Bagio. ¿De qué barrio soy? Es tan fácil la pregunta, es tan difícil. Del rico callao, ¿de dónde más? Ya, ¿qué va a resolver? Lo justo. Es rico San Martín, hermano. Ay, ay, de las papás, ¿qué más? Es ahí donde las papás. Estamos, de donde salen los mejores. Tiki-taka. Ya, el nombre de mi primer equipo que jugué. Ahí sí, te mato. ¿Tengaste la Mari? No, tu primer equipo que jugaste fue... ¿JC? Claro. JC, el de la madre. JC, de toda la vida. ¿Y el nombre de mi primer equipo que jugué? Tú jugaste en la Marcipola de Surco. Ahí te conocí. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué es lo que no puedo olvidarme nunca antes de un partido? Llamar a tu hijo. Llamar a tu hijo. Llamar al cielo. Sí, es verdad. Si tengo sed, ¿qué tomo? Si tengo sed, ¿qué tomo? Agua, hermano, agua. Agua, ¿verdad? Agua, ¿verdad? Agua, bendita todavía. Y yo cerveza. Mucho de llorar. una vez este nos invitaron a una inauguración y de ahí hicieron una fiesta pues no con un cantante que se llama centella chichicharrita que te quiere y aquí mi causa mi hermana mi todo se sacó la que te cuento amarillo todavía era también se lo aventó y lo que pasa es que yo en una me barro y me mojo todo pues no y le digo no a la señora señor yo me mojo todo pues cómpreme un calzón que sea en el mercado pues no para cambiarme porque no iba otro y ahí me compraron pero ya tanto estamos que la chacota y campeonamos y nos fuimos al tono ya me olvidé de cambiarme pues no así seco ya nos fuimos y quitamos el calzón en la mano y centella estaba tocando pero no así no fue así y centella te amo y centella se me volvió le mando un saludo al tío fp f play y no te estás renegón también las arrugas va a salir y también esperamos el que dijo que iba a un parlante parlantito escuché por ahí ese chimesito que iba por ahí no se ibas a mandar un parlante tío fp f play antes de corta ya había corte corte no no corte pero responde con sinceridad porque esto va a salir no es que no va a salir como como jugarías para bien y